Encontexto.co Actualizamos las noticias en Encontexto.co Hasta la madrugada de hoy se prolongaron los operativos de la Policía Metropolitana de Cartagena contra la inseguridad en los barrios con mayor número de denuncias. Los procedimientos dejan hasta el momento 57 personas capturadas por delitos como homicidio, hurto, porte ilegal de armas, entre otros. Se decomisaron 4 armas de fuego, 31 armas blancas, se recuperaron 26 celulares reportados como hurtados y se hallaron 700 dosis de estupefacientes. También en Cartagena, durante una reciente visita que hizo a esta ciudad, el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Lozano, anticipó que están listos los recursos para la recuperación del canal del dique. En hechos del Departamento de Bolívar se abrirá la Cátedra Sobreguianza Turística, es decir, para fomentar guías turísticos que le permitan a este departamento posicionarse en el campo del turismo no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Esta es una alianza entre la gobernación del Bolívar I y Cultura y el Sena. Y el tema del Caribe colombiano está llegando a su fin, la fiesta más esperada cada año en los hogares barranquilleros, el Carnaval. Luego de la Batalla de Flores y la Gran Parada, falta el Festival de Orquestas y la tradicional muerte de José Lito. Miles de personas llegadas de todas partes han acudido a la Arenosa para gozar y vivir intensamente estas fiestas. Los hechos más destacados de Cartagena, Bolívar y parte de la Costa Caribe y usted los ve a través de Encontexto.com. Encontexto.com.